¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Dio y Prito y estamos en una nueva noticia Antes que nada os dejo un vídeo aquí en el primer enlace en la descripción que espero que apoyéis a muerte Un vídeo que ha realizado neta así que dadle vuestro amor Y atentos todos porque sale a la luz una imagen de una secuela de Silent Hill cancelada en 2013 Y que no puedo poner en pantalla porque es una filtración pero la tenéis en la fuente de la descripción Y ya sabéis que este artista freelance japonés Masairo Ito ha publicado en Twitter una ilustración mostrando parte del trabajo en el que estuvo inmerso en 2013 Destinado a formar parte de una secuela de Silent Hill En el mensaje el dibujante explica que lo mostrado es uno de los concept arts que dibujó en 2013 para una secuela cancelada de Silent Hill Era para el comienzo de la historia El nipón no se moja a la hora de dar más detalles ni de enseñar dicha ilustración a mayor tamaño y calidad Lógicamente por el NDA que es el acuerdo de confidencialidad Dado el año en el que habla se trata de un proyecto que se ubicaría entre Silent Hill Downpour de Playstation 3 y 360 Y el cancelado Silent Hills de Hideo Kojima y Guillermo del Toro No nos da más detalles Más allá del que se trataba de una secuela que correría la misma suerte que el juego que luego se anunció de Hideo Kojima y se canceló Es una pena Desde luego este artista ha traído otra prueba de que Konami ha cambiado mucho su forma de ver las historias de terror O que precisamente pues no encontró un buen equipo que diera forma a otra entrega de la saga desde luego Muchísimas gracias a todos por estar ahí Dejar vuestro like Comparte la información Suscríbete con campanita para más Y sobre todo opinad si queréis que algún día vuelva esta amada y querida serie de Silent Hills Hasta la próxima Chao Y recordad si podéis contribuir a que este canal siga adelante podéis haceros miembros del canal Dispondréis de ventajas exclusivas y muchísimo más ¡Gracias! ¡Suscríbete con campanita para más allá! Gracias por ver el video.